En la sesión del viernes veíamos como el IBEX 35 superaba la parte alta del triángulo, figura de Banderín, de una pauta de continuidad alcista. Decíamos también que a pesar de que el filtro era pequeño, el hecho de que las bolsas europeas pulverizaran la resistencia de la sesión del 6 de noviembre nos hacía pensar que el IBEX 35 terminaría imitándoles. Y así está siendo. De hecho, y aunque no descartamos el típico throwback a niveles de precios cercanos a los 10.450 puntos, ahora soporte y ante resistencia, se puede decir que nuestro índice ya no presenta resistencias importantes hasta los máximos de septiembre, los 11.191, sin descartar los máximos anuales en los 11.249 puntos.